Hola a todos chicos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal. Y bueno, hoy os quiero enseñar cómo hacer un par de planificadores. Para ello vamos a necesitar estas dos cositas, yo utilizo solamente una, que es una hoja, de estas con puntos. Y bueno, la verdad es que estas se utilizan normalmente para lettering. Y bueno, he visto que me habéis pedido un montón de comentarios diciéndome que os enseñe a hacer lettering. No sé, no soy una experta, no se me da muy bien. Pero bueno, si queréis, pues os enseño y ya está. Estos los vamos a hacer en PowerPoint y para ello, pues nada, vamos a abrirlo. Una vez que lo tenemos abierto, lo que vamos a hacer es cambiar el tamaño. Para ello vamos a dar archivo, configuración de la página, y vamos a poner de ancho el tamaño de la 4, que es 21 por 29,7. Yo siempre lo doy a ampliar y luego a aceptar. Y ya vamos a ir a diseño y vamos a dejarlo todo en blanco. Porque a mí, pues, no sé, no me apaño con tanta línea y cuadro de texto. Entonces lo que vamos a hacer es buscar la hoja de puntitos. Podemos hacer dos cosas, podemos insertarla y podemos ampliarla, que a mí, pues, no me gusta mucho. Entonces lo que hacemos mejor es añadir una forma, una forma cuadrada, y abarcamos lo que es toda la hoja. Una vez que lo tenemos, lo que vamos a hacer es darle a relleno y lo vamos a rellenar con una imagen. Y la imagen, pues, va a ser esta, la imagen de los puntitos, que os la voy a dejar todo en la cajita de descripción, para que lo tengáis, ¿vale? Una vez que tenemos esto, vamos a añadir una tabla. Va a tener tres filas, cinco columnas, porque vamos a hacer lunes, martes y miércoles. Y vamos a dejar el jueves, viernes, sábado y domingo para la siguiente hoja. Entonces, una vez que tenemos la cuadrícula, la vamos a ampliar según como queramos. Vamos a coger una tipografía que nos guste, porque no quiero rellenar la parte de arriba. La de arriba la quiero hacer yo en plan enero 2018 con lettering. Entonces, voy a coger una tipografía así como de lettering, que esta se llama Better Together, que es demo, ¿vale? Es una demo, pero tiene tildes, o sea, a mí me encanta. Si la encuentro, también os la dejaré, pero no estoy segura de que la pueda encontrar. Y os dejo que lo veáis. Una vez que tenemos todos los nombres puestos, vamos a empezar poniendo los numeritos, los días de la semana. Tenemos que mirar bien un calendario para saber qué día corresponde a qué cuadrícula. Una vez que tenemos esto terminado, lo que vamos a hacer es, en la parte de la izquierda del todo, vamos a copiar y a pegarlo. Y lo único que vamos a hacer es añadir una fila nueva. Yo la añado desde formato de forma. Vamos a dar a insertar a la derecha. Y vamos a ir añadiendo o quitando cuadros de texto según lo que corresponda. Y lo único que nos queda es ir añadiendo los cuadraditos, los números, mediante cuadros de texto. Una vez que lo tenemos todo, todo, todo apañado, si os parece muy cutre, lo que podemos hacer es abrir Photoshop y coger un pincel. A mí me gusta coger estos que parece como si fuera así de acuarela. Y lo voy poniendo así y quitando según lo que yo quiera. Entonces, el azul, por ejemplo, lo añado y le doy a enviar atrás, enviar al fondo. Y luego pues lo voy acercando, o sea, lo doy, voy llevándolo hacia adelante. Como luego o después, como podéis ver, queda un color así un poco extraño. Y es algo que lo puedes hacer de forma manual si lo imprimes en un papel un poquito más gordito. El cual también me habéis preguntado que grosor es conveniente y demás. Bueno, pues os digo, podéis imprimirlo en cartulina o en un folio muy gordito que suele ser pues de 160. Y os quedaría muy bien. Con 160 podéis emplear alguna acuarela o ya no acuarela, pero algún lápiz de color que haga como el efecto acuarela. Voy a dejarlo así, no voy a añadirle más cosas porque luego una vez que lo imprima, pues sí que le voy a dar color con los tombos. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es un planificador semanal, porque el que hemos hecho es mensual, es así a vista grande. Pues lo que vamos a hacer ahora es un planificador semanal. Es decir, en un folio nos tiene que entrar toda la semana. Para ello lo que vamos a hacer es añadir una nueva diapositiva. Recordamos que está en tamaño A4, ¿vale? Y lo que vamos a hacer igualmente es cambiarle la orientación. Es decir, si estaba en vertical, lo vamos a cambiar a horizontal. Una vez que lo tenemos, podemos hacer una cosa o podemos añadir un cuadro de estos de forma y rellenarlo con una imagen. Aunque como veis, pues va a quedar un poquito así, así. Porque como que los puntos se hacen más gorditos, ¿no? Se queda un poco raro. Pues yo lo que hago es añadir la imagen y la voy como recortando. Voy acoplando la imagen a otras imágenes. No me estoy explicando, pero bueno. En el vídeo lo podéis ver. O sea, voy añadiendo una imagen, otra imagen y otra imagen y las voy acoplando. Luego, según lo que vaya viendo, pues voy recortando la imagen de los laterales. Y pues luego las agrupo todas y lo guardo como imagen, por si acaso, por lo que pueda pasar. Una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer es añadir una tabla nueva. Va a tener siete filas, porque son siete días a la semana. Una vez que tengo la tabla, pienso que estaría bien poner otra celda donde hable más o menos de las horas. Lo que hago es dar a diseño otra vez, insertar a la derecha o a la izquierda. En mi caso, pues a la derecha, aunque lo mismo da, ¿vale? Y voy a cambiarle el tamaño. Voy a intentar dimensionar las celdas. La de arriba la voy a hacer un poco más pequeñita. Y pues la de abajo, pues daré menos pequeñita. Y ya empiezo a escribir. Como veis, intento cambiar el tamaño. Una letra un poquito más asequible. Y voy a utilizar la tipografía que estábamos utilizando antes, que se llama Better to Bedo. Y la verdad es que, no sé, me gusta mucho. La descubrí hace poco. Y desde entonces, pues no he dejado de utilizarla. Para el color de la tipografía utilizo un negro, aunque se podría utilizar gris. Y únicamente, pues eso, voy a ir añadiendo cuadros de texto, porque dentro de la celda como que no me gusta mucho como queda. Una vez que tenemos todos los nombrecitos puestos, no nos vamos a parar en poner día exacto, porque eso lo podemos poner a mano, ¿vale? Y lo único que vamos a hacer es ir añadiendo como mañana, tarde y noche. Entonces, yo prefiero poner mañana de tal hora a tal hora, o mañanas de no sé qué a no sé cuántas horas. En la parte de atrás, lo que vamos a hacer es una categoría de colores, pues, porque he visto que hay mucha gente que como pinta y demás. Y queda mucho más bonito. Así se organizan mejor. Y entonces, pues, lo único que vamos a hacer es copiar y pegar la imagen, o simplemente copiar y pegar la ficha que hayamos hecho anteriormente. Y vamos a poner con un cuadro de texto categoría de colores. Entonces, voy a utilizar una tabla, pero vamos, simplemente una columna. Vamos a añadir también una fila. Y así, pues, lo vamos a hacer con todo. Yo lo único que hago es copiar y pegar. Y bueno, quedaría más o menos así. Como veis, yo llevo y lo exporto todo en PDF, así que os lo voy a compartir también para que lo tengáis. Pero en PowerPoint no os lo comparto porque lo he borrado, ¿vale? Así que, como veis, es muy sencillo. Podéis hacerlo vosotros mismos. Es, de verdad, muy, muy, muy fácil. Y si os ha gustado, pues nada, espero que le deis a me gusta. Comentadme, porque me gusta que me comentéis. Intento responder súper rápido. Si tardo un poquito, lo siento. Es que hay veces que no me llegan todos los comentarios. Y tengo que ir metiéndome vídeo por vídeo para ver si me habéis hablado o no me habéis hablado. Pero bueno, también os quiero agradecer que hemos crecido muchísimo en el canal. Vamos a llegar de aquí a nada a los 700 suscriptores. Y esto, de verdad, es una pasada. Yo no me lo creía. Un besito, chicos, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.